ya sé la técnica o sea que es que el polvorón usted lo moja en el café por eso es que ahí ya se lo puede degustar agarre agarre papi ahí sí lo puede degustar entonces macizo ahí está ahí está donde donde ahorita 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 que llegó de dónde de qué barrio salió de la calle 8 de la calle 8 y hoy es domingo que andaba viendo en la calle 8 dos personas allí me regalaron bastante el bote don Nujito pero usted ha quedado de que no va a pasar por esa calle 8 porque por ahí está la tentación ahí está la tentación hasta ahora pasé ya tenía el tiempo de no pasar hasta ahora pasó es que se quedaron ahí mirados que pues no me dice ya días que no pasaba por aquí me dice le preguntaron que dónde había estado no me puse el polvorón es dulce verdad es dulce es dulce y tiene un toquecito ahí también como no sé tiene un como 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 amargo citó también a la vez no sé qué es lo que le ponen pero si tiene un toque citó ahí dulce y amargo citó a la vez ahí está no se le fue todo así tiene el pan todavía dentro una vez una vez yo paso por Arizona mire hermano cuando uno anda vagando hasta dónde ha llegado uno pero yo siempre cuando yo he caminado así largo si el machete no lo no no me falla ah cuando va largo anda con el machete en la mano entonces llegó un hombre mhm pocheca señor le digo yo 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 estoy en Chapeal este solar ajá pero si te resolver lo que te voy a dar me dice mhm mira te voy a dar 30 pesos me dice mhm y un tiempo de comida ah démosle le digo yo que ahorita ando con necesidad jajajaja 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 imagina el dinerito y comida eso está bien mire ve aquel hombre quedó el mirado en ese tiempo estaba joven yo ajá en cuanto le dice el solar como como le dice el solar rápido una hora no que así que ahí salí como a medio día si un medio día le pegó pero había buen trabajo ahí mhm es que así así tiene que hacer un nombre Lorenzo muy enojado con su chamarra de cuero lleva por nombre Lorenzo y le pusieron mano negra eso mero nada más que Lorenzo andaba con un machete ahí andaba en machetado esta rico este café Don Nejito la verdad que cayó bien ahorita este café Karen yo ya a tiempo quiero conocer donde trabajo usted donde está la mera radio la mera radio donde sale el compa Lencho las rancheritas con el compa Lencho las rancheritas del compadre chilano ahí es donde quiere conocer usted que siempre camina con el burrito don Luisito yo estuve presentando rancheras ahorita últimamente a las 5 de la mañana a las 5 de 5 a 7 de la mañana presentando rancheras a las 7 ya le entregaba al otro compañero que ya abría con otra programación el otro compañero suyo como se llama ahorita el compañero que me recibía es este como que se llama se me está escapando el nombre de este muchacho que es bien conocido se me escapó el nombre ahorita del amigo usted se dio cuenta de un locutor que murió en aquí 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 cerquita del estadio del estadio del estadio como una cuadra ese fue Chirino estuve en ese velorio yo o sería otro no Chirino yo no sé si lo velaron ahí fíjese que ahí por el estadio si ahí Chirino es uno de los locutores viejos pero él era en deporte si locutor de deporte si si dicen que ese era ese era locutor de los antiguos si de los antiguos correcto si creo que por ahí no sé si por ahí lo velaron a Chirino el que el que mienta a un burrito aquí voy llegando con mi burrito dice a saludar todos los amigos de Zonaguera dice no ese fue entonces el compa memo el compa memo el compa memo ese fue si ya se ya se nos adelantó el compa memo lo escuchó el compa memo usted en esas programaciones programaciones rancheras que siempre ponía en la ranchera este como era la canción que ponía hombre no me recuerdo cuál era el tema que tenía de fondo pero pero si el compa memo rompí la botella si 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 el ponía todas las canciones porque ya no quiero ah esa ah cuando tenía el radio viejo yo sabes cuál escuchaba radio catacama y catacama catacama queda largo mire catacama es donde queda queda largo y catacama ya casi queda frontera con la mosquitia porque ya no quiero seguir de borracho por eso es que yo ya rompí la botella aquí viene aquí viene el compadre con el borrito cargado si si decía el sol el sol peina colinas un mariachi pulsa su guitarra usted esa ponía usted dice el abuelo rey el sol peina colinas ajá así es día este este radio tocó el primero estuvo en Sinaloa exacto ahí estuvo cierto mire que usted sabe bastante tiene bonitos recuerdos va don Luisito no y con el cafecito quien no va a recordar va con el cafecito vienen los recuerdos y con un buen polvorón para los amigos allá en el norte en la unión americana este polvorón la verdad que es uno de los de las recetas de muchos años se ha venido reduciendo el polvorón el polvorón antes era grande era más grande bien bien esponjoso bien rico ahora pues y cuánto costaba un polvorón ah cuánto costaba don Luisito cuánto costaba un polvorón así cinco centavos cinco centavos sí cinco centavos en ese tiempo ganarse cinco centavos sí oye estas moscas se han revuerto ahorita estas moscas sí ganarse cinco centavos era cosa seria don Luisito me desprecias porque vivo en barrio pobre tú bien sabes que es herencia del destino no he podido conquistar nada en el mundo esa canción es de don don Cornelio Reina o sea él la hizo popular el hijo del hijo del pastor Fabián si la cantas yo te toco con la guitarra y si agarra la guitarra va puede va puede yo cantémosla ajá entonces como 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 guaviena es una planería una planería de llantos en vez de de ocote y llano ajá va pues ayudándole digo yo me desprecias porque vivo en barrio pobre tú bien sabes que es herencia del destino ya no va a comer más pandalajita no ya ya no ya terminé el café ya terminó ah bueno llévelo mueva eso porque las moscas aquí andan reclamando vamos a calar en avioneta verdad mire que don Luisito le conté ahí de que un amigo nos quiere mandar en en un vuelo para le conté verdad para Puerto Lempira y don Luisito siempre me está recordando de ese viaje don Luisito y usted ha calado ya en ha subido a una avioneta ha viajado ya en avioneta mire no solo una vez pero pero fue como como engaño no sé cómo los iban a llevar de agua entonces hasta los machetes vendimos ah porque no 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 pero 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 volaron o o solo o solo fue el engaño solo fue el engaño no volaron entonces llevaba un relajo de drones por lo que no los llevaba llevaba drones pero que la avioneta llevaba como 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 drones a saber que que traían ahí y herbicidas o cosas si ya tenía mucho peso pero como como dicen que cuando uno se monta en una avioneta la la llanta lo ve la la silla lo pesa uno lo pesa para saber cuánto cuánto es el peso que lleva la aeronave si es posible yo no la verdad que no no sé pero yo yo así tiene lógica porque yo así como lo miro usted ajá usted no pasa de ciento de hasta hasta ciento diez ciento diez no 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 pasa ciento diez libras o ciento diez kilos que pues ciento diez libras ciento diez libras ajá porque una persona que se mire que se mire así ajá pero siempre pesa mire yo usted usted cuántas libras cree que tiene usted mire no no baja de no baja de ochenta o cien ochenta sí unas ochenta libras se calcula usted no o pueda que pese las cien puede que y yo entonces cuánto andaría ciento diez me dijo que o pesaría un poquito más pero ese es cálculo es un cálculo ajá ajá pero sí ciento diez más o menos usted considera que peso yo nada más que da ciento diez las peso dobladas yo dobladitas las peso yo 110 y yo pego como 200 libras si, lo menos si bueno pues ya tomamos cafecito gracias a Dios va Don Luisito gracias a Dios ahora tenemos que ir a la apuesta recuerde que tenemos una apuesta una apuesta pendiente, está listo está listo bueno, está listo entonces así que en el otro video los amigos van a saber de que se trata esta apuesta que tenemos con Don Luisito el gordito 504 les dice mírenos en el siguiente video y Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes lo que les quería decir, ¿sabes qué? el día que hagamos ese viaje el día que hagamos ese viaje que 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 vayamos en el en el bus de aquí de Tocoa Ceiba tenemos que buscar este Seiko una avioneta que le llaman Seiko esa lleva dos esa lleva dos turbinas en cada letón ah, dos motores en cada de cuatro motores entonces no, de dos motores y una turbina ajá ah, no dos turbinas y dos motores ajá es que no sé pero el avión ese esa cosa es una gran ayuda ah, bueno perfecto está bien no, no, oye una avioneta ¿qué pasa? que tiene un zumbidito bien bonito sí, ahora estuvo pasando solo agarra 18 pasajeros oh, ya pero es por terse avioneta sí, sí porque 18 pasajeros ¿verdad? que pesa oh, sí, sí, sí bueno muy bien está viendo como no nosotros no vamos a llevar tan bien este este ropa no que si alcanzaremos hay alguna pero vamos a llevar el troco porque allá vamos a ir a recoger hay que llevar el troco no, ve o lo vamos a ir a pasear entonces vaya pues vaya pues está bien